Vuelve la mejor Liga de Europa de baloncisto en silla de ruedas tras el parón navideño con el partido aplazado de la primera jornada que enfrentaba Fundación Grupo Norte e Ilunion. Los madrileños se impusieron por un rotundo 49-78. Y en primera división, sexta jornada con victorias para Civila Roza, Suca, Murcia, PSR y Abeco, Sabasquén y Ferrol. Fundación Grupo Norte recibía a Ilunion en el partido aplazado correspondiente a la primera jornada. El cuadro madrileño estrenó 2019 con una cómoda victoria frente a un rival que nada pudo hacer para frenar las embestidas de un Ilunion que exhibió una gran fortaleza defensiva y un demoledor ataque. Desde el primer cuarto adquirió una ventaja que fue incrementando a lo largo del encuentro. Con esta victoria los madrileños se ascienden a la cuarta posición igualados a puntos con el Amia Balbacete. Nideba Extremadura sigue al frente de la clasificación con 18 puntos y pleno de victorias, seguido por Vida y Deac Bilbao con 16 puntos. Amia Balbacete y Ilunion son tercero y cuarto respectivamente con 15 puntos. Quinto puesto para BSR hace Gran Granaria con 14 puntos, seguido por Ibercon Sanfib con 13. Séptima y octava posición para Fundación Grupo Norte y Rincón Dental Amibel con 12 puntos. Cierra la clasificación Fundación Vital Zucenac y Casa Murcia Getafe con 10 puntos. Sexta jornada de la categoría de plata del baloncesto en silla, con el duelo destacado entre los dos equipos que se mantienen invictos hasta el momento. C.B. La Roza se hizo valer su condición de equipo local y se impuso a Serviques Burgos en un vibrante choque resuelto en los minutos finales. Los madrileños mantuvieron bajo control el intento de reacción del cuadro burgalés y se llevaron la victoria por un resultado final de 54-45 para liderar en solitario la clasificación. Cucan Murcia confirmó frente a Global Basket la línea ascendente de las últimas jornadas y obtuvo un merecido triunfo por 62-41 que le acerca a los puestos de privilegio. Por su parte, Abeconsa Vázquez Miferrol no tuvo piedad del BSR Vista Azul y logró la victoria por un rotundo 86-29. C.B. La Roza se consolida al frente de la clasificación con 12 puntos y pleno de victorias, seguido por Serviques Burgos con 11 puntos. Tercera y cuarta posición para Abeconsa Vázquez Miferrol y Ucan Murcia-BSR respectivamente con 10 puntos. Global Basket es quinto con 8 puntos. Sexta posición para CDA Bahía de Cádiz con 7 puntos y un partido menos. PSR Vista Azul y Juventud BCR, este con un partido menos, cierran la clasificación sin conocer aún la victoria.